Las ceseron fesiones de Kerem Bursin que disgustarían a Anderchel. Todo marchaba bien entre los artistas de la telenovela internacional, hasta ahora. Los capítulos de Love Is In The Air demuestran que los protagonistas se encuentran cada vez más lejos, pues desde que Serkan se enteró que Kiras es su hija decidió marcharse lejos de Eda, y analizar qué pretende hacer en su futuro. En este contexto y con una pequeña de por medio el tiempo corre y no precisamente a favor. Visiblemente preocupada Eda intenta exculparse por haber ocultado la verdad tanto tiempo, lo descubrí al llegar a Italia, antes no estaba segura. ¿Qué iba a hacer? Me dijiste que no me querías, me echaste y no querías volver a verme. No podía decírtelo. Serkan, di algo. ¿No vas a decir nada? A esto el millonario responde confundido, no puedo digerir esto tan deprisa. Necesito un poco de tiempo. Necesito tiempo para pensar en mis próximos pasos. Ahora preferiría estar solo. Por otro lado, los actores de la telenovela internacional se encuentran viviendo maravillosos momentos de descanso, disfrutando del sol y del mar. Es que Ander Chell y Kerem Bursin aprovechan de su tiempo juntos luego de haber terminado las grabaciones de la que sería la última temporada de Love Is In The Air. Ante estas circunstancias fue que el modelo concedió una entrevista a la reconocida revista internacional Book donde reflexionó sobre el amor y todo lo que este sentimiento implica. Eso sí, en ningún momento mencionó a la actriz de Love Is In The Air con quien ya llevan casi un año de relación. ¿Se enfadará? Seguramente no, ya que sabe que su pareja es un enamorado de la vida, y sus reflexiones suelen ser más filosóficas y sociales que románticas. Lo cierto es que el nacido en Estambul quiso ser mucho más profundo. Creo que el amor es aceptación. Es muy simple. No hay ego. El amor va a sobreaceptar a los demás como son. Si estamos en ese punto de vista, el amor también puede salvarnos de problemas. Puede cambiar cosas. Por ejemplo, puedes decir lo que hago está dañando el mundo o a la persona que amo. Si amas, empiezas a ser constructivo. Te importa. No dañas a la otra persona para tu propio beneficio, sentenció el novio de Ander Chell.